Aunque septiembre es sinónimo de fiestas y celebraciones, también destaca como un mes donde se produce un significativo cambio de estación, el arribo de la primavera. Esta vez, sin embargo, no llegará como de costumbre, sino que será con un retraso de 24 horas. Esto porque demoró un día más y es oficialmente el 22 de septiembre, el día elegido para el cambio de estación. Pero como siempre, la relación estado de ánimo-clima se mantiene y según el director de la carrera de psicología de la Universidad Santo Tomás, Leonardo Hernández, la luz del día y en forma más prolongada, como en esta época del año, impacta a las personas. Nosotros tenemos la melatonina que está muy relacionada con el tema del ciclo sueño-vigilia. Tendemos a estar mucho más despiertos cuando hay más luz, es algo biológico. Por lo tanto, en ese sentido, obviamente impacta en nosotros el tener más luz durante el día. Los días son más largos que en el invierno y normalmente se asocia muchas veces a que esta falta de luz es la que genera en muchas personas cuadros depresivos o estados anímicos más bajos. Y eso se asocia más que nada al invierno. Ropa ligera, clima afavorecedor y una actitud más positiva son características típicas de esta estación que, aunque no hay evidencias científicas, Hernández reconoce que sí sucede algo en las personas. En lo que refiere al cambio hacia la primavera, se asocia más que nada a temas sociales. ¿En qué sentido? En que obviamente la gente comienza a disfrutar mucho más de los espacios públicos, a reunirse más, a salir más. Acá en nuestra región quizás no se nota tanto porque no tenemos un clima muy adverso como en otras zonas del país, pero sí efectivamente hay un cambio en nuestros hábitos. Y fíjese que tan perdido no está este psicólogo porque los iquiqueños al parecer creen lo mismo. De todas maneras, el sol para mí es energía. La lluvia, lo nublado, lo oscuro es... En tristez, ¿no? En tristez, sí, mi niña. Bueno, nos sentimos más alegres, hay más sol, todo es más agradable. Se acerca el verano. Sí, pues todo lo que viene el resto del año, así como empiezan los primeros días, como va a ser el resto del año, así que es más agradable. Sí, pues algo cambia porque uno ya se viste más con ropa más livianita, no anda tan abrigada tampoco, ni ninguna de esas cosas. O sea, también se le devuelve un poco al clima. Viene también el clima que uno se resfría, donde se saca la ropa. Pero no todo es color de rosa, ya que también es en este tiempo donde prolifera las alergias producidas por factores ambientales y agentes alérgenos, afectando, por ejemplo, a Alejandra Leiva. Oiga, Alejandra, la vemos toda congestionada, estornudando. Tiene pañuelos. ¿Qué pasó? Con alergia. Empezó la primavera y empezó la alergia. Oiga, me contaba que antes no le pasaba, ahora el cambio de estación, usted se lo atribuye claramente. Yo creo que el cambio de estación, lo otro como están trabajando en la costanera, son movimientos de árboles y todo eso me ha influido que esté así, toda llena de, no sé, más que nada el dolor de cabeza y la irritación que tengo en los ojos. A poner atención entonces con este complicado mes para algunos, porque para otros es la mejor época del año, ya que es el inicio oficial de la época estival. ¡Gracias!